¡A bailar! ¡Quieta para ti, Martín! ¡Quieta para ti, Martín! ¡Oye, Martín! ¡Cucucucum, ya! ¡A bailar! ¡A esta cumbia! ¡Báilalo! ¡Para mí! ¡Por eso baila, baila conmigo! ¡Baila, baila, mi amor! ¡Quiero que estés conmigo! ¡Esta noche los dos! ¡Baila, baila conmigo! ¡Dame tu corazón! ¡Que si no estás conmigo, yo me muero de amor! ¡Oye, Martín! ¡Baila, baila conmigo! ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila loco! ¡A baila, baila tirando! ¡Con el ritmo de esa cumbia! ¡Muy especial! ¡Quiero bailar! ¡Tú me vuelves loco, loco! ¡Cuando bailas esta cumbia! ¡Báilalo! ¡Baila loco! ¡Baila loco! ¡Baila loco! ¡Por eso baila, baila conmigo! ¡Baila, baila, mi amor! ¡Quiero que estés conmigo! ¡Esta noche los dos! ¡Baila, baila conmigo! ¡Dame tu corazón! ¡Que si no estás conmigo, yo me muero de amor! ¡Baila loco! ¡Tú te preocupa! ¡Baila loco! ¡Baila loco!